Continúa como la fábrica que mayor cantidad de cementos aporta a la economía cubana. Detenidas las exportaciones de clinker, esa materia prima se destina a otras cementeras del país. Al cierre del trimestre hemos producido 133.000 toneladas de cemento, asegurando altas responsabilidades de cemento en siglos para la venta. El mes de marzo, que fue nuestro mejor mes, cumplimos con el presupuesto, los compromisos que teníamos con el país. Sustituir la matriz energética hace más eficientes los procesos en la empresa mixta a cementos sin fuegos SA. El uso de combustibles alternos reduce los costos de producción y la carga contaminante al entorno. Al cierre de marzo, que fue nuestro mejor mes de producción, alcanzamos un 5.38% de sustitución térmica del coque tradicional por lodo petrolizado, aceites usados en neumáticos, en desuso. Llegamos a coprocesar 500.000 litros de lodo petrolizado de refinería. Estamos hablando de cifras ya considerables. En la fábrica Cienfeguera disminuye el uso del clinker, materia prima mayoritaria en los cementos, que aditivados mantienen las prestaciones para su empleo en la albañilería. Ya producíamos el PP35 y el PZ25 y ahora estamos poniendo a punto un proyecto de dosificación de caliza que nos permita también hacer el cemento calizo y los cementos tecnarios. Y entre tanto esta instalación se pone a punto, vamos a hacer la producción de cemento de albañilería, que es un cemento que tiene un factor clinker en cemento bajo con el propósito de disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera y también de con los escasos recursos que tenemos hacer una mayor cantidad de cemento que cubra las prestaciones de las necesidades de la población. Que estaría disponible en el mes de mayo para la comercialización. Cementos Cienfuegos S.A. trabaja, es indudable, por la sostenibilidad fabril. Bori García Cuarteto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.